El Real Madrid Castilla, que sigue teniendo al ilustre exfutbolista Raúl González en su banquillo, ha iniciado su tercera temporada en Primera Federación con el claro objetivo de volver a luchar por el ascenso que ya rozó el pasado curso. El filial madridista es el próximo rival del Ceuta, que se va a encontrar en el Alfredo Di Stéfano con un equipo muy renovado. Y es que tres de sus pilares se marcharon para dar el salto a la Primera División. Su goleador Sergio Arribas al Almería, Rafa Marín al Alavés y Carlos Dottor al Celta de Vigo. Nico Paz, Peter o Marbel son los futbolistas que han tomado el relevo del liderazgo en el filial merengue, que se ha reorganizado subiendo algunos jugadores del juvenil A que entrena Álvaro Arbeloa y también con alguna incorporación del Real Madrid C. En el plantel también se mantienen futbolistas como el portero Lucas Cañizares, hijo de Santi Cañizares, el lateral Vinicius Tobías, el centrocampista Teo Zidane, hijo de Zinedine Zidane o el delantero Álvaro Rodríguez. El Ceuta, sexto con 14 puntos, llegará al partido tras cuatro jornadas sin ganar, con un empate y tres derrotas consecutivas en sus últimos envites. El Real Madrid-Castilla, por su parte, es un décimo y totaliza 12 puntos tras su último empate sin goles en la Rosaleda de Málaga. Los madridistas han ganado tres partidos, el mismo número de empates y derrotas. Los dos enfrentamientos del Ceuta con el Real Madrid-Castilla de la pasada temporada fueron claves para el devenir del conjunto caballa. En el de la primera vuelta, los ceutíes fueron capaces de equilibrar un 0-2 in extremis, gracias a un gol del recién llegado Fabrizio Danese. Dottor había adelantado con dos goles a los de Raúl y Rodri de penalti y el defensa romano, este en el minuto 92 de partido, neutralizaron la desventaja. En el encuentro de la segunda vuelta, en plena remontada caballa, el Ceuta hizo un gran partido en el Di Stéfano y, pese a la ausencia de su goleador Rodri, fue capaz de imponerse por 0-3 con goles de capa en la primera parte y Pablo Imisián en la segunda.